Queridos amigos, hemos llegado a los 10.000 suscriptores. Es una gran alegría para Marcela y para mí, que desde mayo empezamos a cargar material y realmente no esperamos tener un éxito tan rotundo y tan rápido. Así que para todos ustedes, a los que ya son suscriptores y a los que se van a sumar, fíjense que hay un enlace debajo para regalarles una revista especial que hicimos del 12 de octubre. En esa revista han colaborado intelectuales de Chile, de Uruguay, de España y de Argentina. Entre todos hicimos un trabajo muy completo que creo que les va a resultar de su agrado. Y bueno, no pensábamos que íbamos a tener éxito, no pensábamos que esto podía ser de interés de algunas personas, pero parece que sí, un interés que va creciendo, crece el canal, crece nuestro portal, así que también se pueden suscribir poniendo patricionons.com en cualquier buscador. Y nuestro objetivo es el de siempre, seguir divulgando nuestra historia, nuestra civilización, lo que somos nosotros, los pueblos hijos de España. Todos los pueblos hispanoamericanos, unidos por un mismo idioma, aparecemos aquí en este canal con todo lo que es de nuestro interés. Muchísimas gracias a todos, esperemos que recomienden el canal a todos sus amigos y seguiremos sumando esfuerzos para ver si podemos llegar pronto a los 20.000 suscriptores. Gracias. 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 Gracias.